¿Cuándo estará? ¡La palomita! ¡Cuándo estará la palomita! ¡Relexis! ¡Sinem Pérez! ¡También con el mar! ¡Cuáles están! ¡Sé fallantes! ¡Ole yeh, ve! ¿Cuándo estará? ¡Es la palomita bonita! Tengo los ojos descansados de llorar A Dios te pido que le deses a mí Como tu niño te lo pido más mal ¡Rico! ¡Aquí me vengo viendo! ¡Saltando! 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 ¡Salt ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!